Bueno, como hay muchas maneras de enfrentar un periodo malo, y yo también tengo mi momento despechado y por eso que a veces tenemos todo el mundo, pues llega un momento en el que te planteas si sufrí por una persona determinada, ¿merece la pena? Te das cuenta de que no, porque la tenías en un pedestal y se te ha caído, pero además a un pozo, y entonces vives una canción de despecho y la mandas a tomar por saco, a gusto y tal, y ya está. Entonces esta canción se llama Tu nombre no está incluido, y habla de eso, de dejarme incluir en tu lista de preferencias a una persona en concreto que te haya estado forciando la vida un poquillo. Bueno, y va. Yo no tengo por qué demostrarte nada, he aprendido a reinventarme en cada batalla, he aprendido a disfrutar del camino, si me caigo, si me caigo, me levanto, aunque no estés conmigo, no confío. Esas com esas palas, que se instalan en ría, baila llena esperada, Y hoy sonrío, disfruto, invierto y río Con las ganas de comer en este mundo que es mío Que no lo vas a hallar Ahora vivo, al ambiente de mi sombra De mis pies y de tu camino Que persigo y en busca de mis sueños Con de tu nombre, ya está en ruido Aún me quedan, con mil quinientas cosas Que probar, que descubrir y besar otras cosas Sobre la cara, compuesta de lo que da Ya estoy harta, espera en tu sala de espera Ya no miro hacia atrás Adelante y más, huele a libertad Y ahora vivo, pendiente de mi sombra De mis pies y del camino Que persigo y en busca de mis sueños Tome tu nombre, ya está en ruido Oh 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 oh